Desde niño, mi vida giró en torno a la música, mis sueños, mis letras, mis metas, mi todo. Probé distintos caminos, distintos escenarios, me enamoré del aplauso y del cariño del público. Y fue entonces cuando entendí todo, nací para esto, y los sueños si se pueden cumplir, hoy es uno de ellos. Soy Hano el Cantante. Soy Hano el Cantante.